E insisto otra vez, ¿quién le llamó a usted o a su jefe de gabinete para contratar con la empresa de Coldo? Porque ya sabemos que un cargo socialista ha confesado cuando le dijeron que no en Aragón. El señor Coldo dijo, sin problema, las coloco en Baleares y Canarias. Y vaya si las colocó. Podría explicarnos también, ya que hablamos de memoria democrática, pero esta más reciente, explicarnos a los legos, ¿cómo se contrata mascarillas y batas por valor de 1,3 millones de euros con una empresa que formalmente no existe? ¿A una empresa que se constituyó al día siguiente? ¿Quién contactó con ella? ¿También fue el señor Coldo, señor ministro? Mire, sus respuestas en el Pleno...